La investigación fronteriza y la investigación militante nos empujan a repensar nuestras prácticas de investigación, construyéndonos como agentes de transformación social e institucional. El término intelectual fronterizo es rescatado por Enrique Irú de Jean Mohamed. Este investigador une el término intelectual fronterizo a las prácticas llevadas a cabo por Paulo Freire en su acción social y su pedagogía. La investigación fronteriza camina ligada metafóricamente a una carencia de casa por parte del investigador. En este sentido, como investigadores, no realizamos nuestros trabajos para una institución o un colectivo, sino que nos encontramos en un cruce constante de terrenos entre ambos. La investigación fronteriza trata, por tanto, de romper o agritar los muros de la universidad, haciendo que empujemos desde la práctica a cuestionar nuestra propia teoría y dotándola del potencial necesario para expandirse. En este sentido, la investigación fronteriza ofrece, además, modelos tangibles para transformar las prácticas de acción social. Por otro lado, la investigación militante surge en Colombia con los trabajos llevados a cabo por Falsbordat. Este investigador rescata el término y los trabajos llevados a cabo por Carl Levin en Estados Unidos mediante la investigación acción para ponerlo en práctica con los colectivos sociales que surgían en los años 60 en Sudamérica. En España, investigadoras como Marta Malo nos dibujan un mapa de los orígenes de la investigación militante. En este sentido, podemos comprobar cómo este tipo de investigación bebe de los trabajos realizados, por ejemplo, por las co-investigaciones obreras llevadas a cabo en Italia y la posterior corriente surgida que se denominó operaísmo. También podemos comprobar cómo otro de los colectivos que ha influido notablemente en la investigación militante han sido los colectivos de autoconciencia feminista, surgido con la segunda ola del feminismo en Estados Unidos. Además, podemos ver que el análisis institucional pedagógico nacido en Francia, unido a las corrientes de ruptura con el psicoanálisis en este mismo país, influenciaron también notablemente a la corriente de la investigación militante. Y, por último, no podemos olvidar los propios trabajos ya mencionados de Falsbordat en Colombia y de Paulo Freire en Brasil. La investigación militante, por tanto, posibilita el desarrollo de nuevos aprendizajes desde prácticas situadas, buscando una nueva reorganización colectiva y una transformación institucional y abriéndonos nuevas perspectivas. En este sentido, podemos ver que hoy en día continúan trabajando muchos colectivos desde la investigación militante. Así, en el otro mapa que tenemos, podemos ver cómo en la India hay un colectivo como Sarai que se dedica a investigar desde la militancia política y la acción social. O colectivos como Occupy Theory o Occupy Strategy en Estados Unidos. Y no podemos olvidar los trabajos realizados por el Observatorio Metropolitano en Madrid. Por tanto, la investigación militante procura una nueva autoformación por parte de los propios colectivos de investigación y de acción social, a la vez que intenta dar voz a colectivos que tradicionalmente han estado silenciados. Por último, otro de los objetivos de la investigación militante es crear lazos para poder construir nuevas investigaciones que transformen la realidad social que vivimos. En este sentido, la investigación militante nos abre un camino para la lucha por los derechos sociales y políticos de la ciudadanía, además de ayudarnos a transformar nuestras propias prácticas de investigación.